A ver... Ahí tiene que ir a la zona, ahí no le queda otra. ¡Pasó! ¡No pasó! ¡Pasó, boludo! ¡Mira un desastre que está haciendo! ¡La cacha de su madre! ¡Gracias! ¡Mira un desastre! ¡La moto se va a subir de la nada! ¡La moto llega por acá! ¡Que se corren la moto! ¡Mira un desastre! ¡Mira un desastre! ¡Mira un desastre! No, la moto se está sacando mucho. 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 No, la moto se está sacando mucho.